Muy bien, ahora vamos a compartir otras noticias nacionales en esta síntesis. Tragedia de once. Familiares de las víctimas, entre ellos los padres de Lucas Menguín y Rey, solicitaron a la justicia que Ricardo Jaime vuelva a presenciar las audiencias. El tribunal rechazó el pedido y consideró que este tema ya está resuelto. Definiendo la marcha. Hugo Moyano prepara una movilización para el miércoles a Plaza de Mayo contra la inseguridad y la pobreza. Nosotros creemos que es un hecho novedoso que una central obrera reclame por la inseguridad. Sin embargo, en esta ocasión, nosotros creemos que es importante vincularlo a la creciente inflación y a la presencia de la pobreza. Porque sin estos dos elementos no habría mayor inseguridad en el país. Argentina Conectada. El país encabeza el ranking de penetración de las tecnologías de información y comunicación en Latinoamérica, según la consultora Infolatam. Se basa en la cantidad de usuarios que utilizan Internet y celulares.